Bueno, ¿quién iba a imaginar que el 26 de febrero de 2010, cuando finalizaba segundo, en la decimosexta fecha del campeonato 2009-2010, iba a ser el último podio en siete años de Mariano Pérez? Afortunadamente, el pasado viernes, el Choco volvió a los primeros planos, e imagino que con la intención de quedarse, o por lo menos mantenerse. Mariano, ¿cómo estás? Hola, bueno, bien, bien. Acá estamos y esperemos que se va a mantenernos. Eso estaría muy bueno, así que la verdad que trabajamos mucho para tratar de revertir esto, y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? ¿Cuánto tiempo que pasó, no? ¿Se perdió un poco la memoria de qué se sentía estar en ese lugar? Sí, 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 obviamente que sí. La verdad que no pensaba que eran tantos años, pero sí, sí, se pasa el tiempo, y por ahí uno no se da cuenta de la magnitud y todo, pero no, bien, bien contento de volver a estar ahí presente otra vez. Comenzamos que se habían producido algunos indicios ya, como que indicaban que el auto venía bien encaminado, ¿no? ¿Faltaba tal vez cristalizarlo en resultados? Sí, 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 sabíamos que el auto funcionaba bastante bien. No tuvimos, diríamos, una noche para poder rondearla como esta. Parciales eran buenos, pero no se mostraba, y bueno, el viernes pasado pudimos mostrarlo, y bueno, más que contento, ¿no? ¿Y todo redondito? Todo, impecable, nos faltó la final, pero bueno, por ahí le arreí un poco el cajón. Pensé que iba a elegir el 4, tenía miedo que se levante, y no, y bueno, por ahí un poco cobarde elegí el 3, y bueno, igualmente bien llegamos, así que contento. ¿Qué te parece esa metodología que se ha implementado para este certamen, el poder elegir el cajón, algo que no habías hecho hasta ese momento? Sí, la verdad que es nuevo para mí, obviamente, y bueno, para todos también, ¿no? Pero está lindo, vas, el público interactuas un poco ahí, te gritan, está bueno, está bueno. Hay que tratar de no errarle, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que si igualmente se elige el, si tenemos la posibilidad de tener el cajón 1, creo que es muy difícil cambiarlo, pero bueno, después está bueno para elegir. ¿Cómo fue la final en sí, con dos personas que tuvieron largadas impecables, como fueron José y Matías? ¿Cómo se puede pensar una carrera a partir de ese momento? Bueno, llego a la curva y ¿qué hago? No, yo, la verdad que el auto cuando largaba quedaba patreando y hacía unos metros y después recién agarraba y bueno, ya esos metros que me sacaban ellos era muy difícil aguantarlo. Es más, hasta en un momento se había, en una alargada se prendió Weyman también atrás mío y venía bastante cerca, así que traté de serenarme y acelerar con lo justo y entonces, bueno, ahí pudimos hacer una diferencia y quedarnos bien con el tren, ¿no? ¿En qué se trabajó puntualmente para este campeonato? Pensando y imaginando lo que se veía venir, una pista distinta, más parecida a lo que habían sido las últimas fechas del invierno, tal vez una pista donde vos y tu estilo de manejo podrían sentirse más cómodos, tal vez parecido a aquellos años donde eras protagonista y peleabas carreras. Sí, está lindo, la pista está linda, está larga, está difícil de manejarla, con muchos, no hay que descuidarse mucho porque el auto se traba y se quiere levantar y no, a mí me gusta, me cae, capaz que es un poco más mi estilo, me gusta más que esté un poco más difícil, ¿no? ¿Y el auto en ese sentido lo podés adaptar más fácil? Sí, por ahí nos hace un poco más práctico a la experiencia que tenemos, ¿no? Y igualmente trabajamos bastante, obviamente que el auto está funcionando distinto a lo que era antes, son distintas suspensiones, se fue evolucionando, obviamente que para bien, y bueno, por ahí uno quería seguir con lo de uno y no era lo que era, lo que debería ser, y bueno, ahora este año ya arrancamos con todo nuevo, con cambios, y bueno, la verdad que el auto va lindo. ¿Qué significó para vos, Mariano, poder compartir podio con un chico como Matías, al que viste nacer y viste crecer entre los fierros de la mano de su abuelo Omar, al margen de todas las cosas que han pasado, supongo que debe haber aprecio, ¿no?, entre ambos. Sí, sí, obviamente que sí, prácticamente no, lo vimos nacer, hemos compartido muchas cosas, y bueno, son cosas de la vida nomás que va pasando, y bueno, la verdad que muy contento de compartir, de que vaya evolucionando, de que mantenga su humildad, que eso es lo fundamental en esto, y bueno, que lo disfrute, que es lo fundamental, que hay que disfrutarlo, que están dando de muy, muy buena manera, y tiene muchos años, así que tiene para rato. No solo él, sino todos los pibes, vienen con el acelerador a fondo y con muy buenos fierros. Sí, yo creo que este recambio de la categoría va a sacar muchos campeones, va a sacar muchos campeones, chicos muy, muy buenos, se adaptan rápido, y bueno, eso está lindo, está lindo el recambio, y bueno, nosotros tenemos que tratar de estar vigente también para poder correrlo, ¿no? La última, ¿cómo fue la semana? ¿Distinta? ¿Cómo te sentís? No, buenísimo, buenísimo, gente constantemente en el taller, igual vienen, pero bueno, con más intensidad, y lindo, lindo, un entusiasmo bárbaro, el auto ya estaba todo prácticamente desarmado el sábado, el lunes ya estábamos banqueando el motor, la verdad que un laburo grandísimo y con muchas ganas para que llegue el viernes a otro mes, ¿no?